Un grave accidente de tránsito fue el registrado en el sitio conocido como la lejía Oponcito al chocar dos tractocamiones. Dos personas resultaron heridas en este hecho. El capitán de bomberos de Barranca Bermeja, Alexander Díaz, explicó lo sucedido. La lejía acerca al Opon o Oponcito, un accidente entre dos vehículos, un vehículo tipo tractocamión y otro un furgón cargado de queso. Inmediatamente nos informan, desplazamos la ambulancia que se encuentra ubicada en el sector del centro de Acopetrol. Al llegar hacen la atención médica de una femenina, cual tiene traumas cervicales y traumas lumbares. Es transportado inicialmente hacia la clínica San José. De allí le hacen la valoración e inmediatamente es transportado a otro nivel, que es clínica Magdalena. Nosotros atendemos con dos máquinas de nuestra institución, una camioneta y la ambulancia, este incidente, el cual se ven involucrados estos dos vehículos quemándose en el tractocamión, más o menos en la parte de atrás un 70%, su cabezote 100% y el furgón completamente incinerados. Aún no se conocen las causas de este choque. Si nosotros precisar, porque ya es materia de investigación por parte de la autoridad competente, puntualmente policía de carretera, lo que manifestaban algunas personas que estaban allí, era que al parecer el furgón se encontraba estacionado sobre la vía y el tractocamión lo impactó. Nosotros no podemos precisar esta versión. Ya entraría en materia de investigación, como se dijo anteriormente, por tema de policía de carreteras. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Barranca Bermeja, ha reportado el oficial.